Cuba Información Más de 20 víctimas mortales es el saldo hasta la fecha de las protestas de la oposición venezolana durante estos últimos días, protestas que generalmente se tornan violentas después de comenzar en manifestaciones autorizadas, concentraciones generalmente desembocan en actos directos de violencia contra organismos públicos, contra la policía, etc. Luego los medios de comunicación privados de Venezuela con sus cómplices internacionales hacen su lectura muy parcial culpando siempre a la policía, es decir, actos de represión o a los colectivos chavistas, a los que incluso ya han etiquetado como paramilitares del chavismo es la lectura del terrorismo mediático que trata de justificar una intervención internacional en Venezuela este sería el escenario deseado por este gran conclave político, diplomático, mediático que como nunca se coordina en contra del proceso revolucionario venezolano bueno, yo me quedo con tres imágenes de los últimos días muy simbólicas una serie de personas de clase media en una de estas marchas se dirige a familias que están ubicadas en uno de los apartamentos de la gran misión Vivienda Venezuela recordemos 1.600.000 viviendas públicas que han sido entregadas a familias con pocos recursos en todo el país les llaman arrastrados, parásitos, sucios, desgraciados, malditos si ustedes comen y tienen vivienda es por nosotros una segunda imagen, la de un magnífico artículo de la mexicana Aline Pérez que se titula El significado de una bandera quemada en Venezuela son también manifestantes, encapuchados, jóvenes de clase media que queman una bandera cubana sin duda están quemando no solamente el símbolo patrio de Cuba sino están quemando el símbolo de 30.000 cooperantes sanitarios y muchos miles asesores en deporte, en cultura, en educación que están llevando a cabo diversos programas sociales en Venezuela 1.750.000 vidas han salvado a los médicos cubanos desde el año 2003 solamente en Venezuela y una tercera imagen, la de 54 menores con sus madres siendo evacuadas de un hospital materno infantil en el valle, en la ciudad de Caracas son las imágenes, por supuesto, en un ataque de jóvenes de clase media opositora que también han quemado consultorios médicos donde trabajan los cooperantes cubanos supermercados populares de Mercal, ópticas populares, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera y esto es lo que llaman los medios de comunicación opositores pacíficos Buenas noches Bueno, iba a empezar por ahí precisamente opositores pacíficos que cada vez que convocan una marcha, una manifestación ocurren desgracias como esta desgracias de muertes, de asesinatos, de conciudadanos en una demostración del odio visceral, de la ignorancia, de la falta de escrúpulo y del pensamiento y accionar apátrida de toda esta gente no cabe duda que el momento es complicado, que el momento es difícil para el desarrollo, el avance del proceso bolivariano revolucionario que encabeza el presidente Nicolás Maduro hay datos que son incontestables, pero datos que niegan los grandes medios de manipulación y desinformación a la opinión masiva a la opinión pública y que desconocen o pretenden desconocer esa oposición derechista, oligárquica que desarrolla estos actos vandálicos, neofascistas en contra del patrimonio común, en contra de la propiedad social y también en contra de un baluarte, un paradigma de la solidaridad mundial como es la que representa los miles, decenas de miles de cooperantes cubanos en la República Bolivariana de Venezuela. Hay unos datos, por ejemplo, lo que ha logrado a pesar de los ataques, a pesar de la guerra económica, a pesar de la campaña brutal que está sufriendo por parte de actores, no solo de la oligarquía y de la derecha y la oligarquía nacional, sino de actores internacionales, todos bajo la tutela, bajo el control de Estados Unidos, que es el que está detrás de todo esto. O sea, lo demás podemos decir que son los títeres de la estrategia imperialista en la región y que tiene a la República Bolivariana de Venezuela como el centro de, o sea, importante centro de operaciones del Departamento de Estado y de la CIA y canalizado a través de los serviles, lacayos que tiene en la oligarquía, en la derecha y cómo se mueven ingentes sumas de dinero para financiar, incluso para provocar estos crímenes que están teniendo lugar. Son crímenes, son asesinatos, incluso de personas que no tienen nada que ver, ciudadanos comunes, incluso no están afiliados, no son chavistas, no están afiliados a ningún partido y pasaban por ahí y han encontrado la muerte, que es lo que ocurre cada vez que la derecha venezolana convoca una manifestación contra el gobierno que no tiene sentido, no tiene justificación ninguna. La única justificación es parte de todo, lo hemos explicado en anteriores ocasiones, es parte de todo un entramado diseñado, hay diversos actores diseñados para derrocar al gobierno bolivariano, que es el objetivo. No le interesa el pueblo, no le interesa derechos humanos, no le interesa nada. No hay preocupación por eso, lo que sí están, piensan ellos que es el momento, es el momento. Incluso lo vimos desde la primera elección del compañero Nicolás Maduro, cómo arremetieron contra ellos, porque bueno, pensaban que con la muerte del comandante supremo, Rafael Chávez Frías, que ya el proceso no tenía recorrido. Y ha continuado con el presidente Maduro y ese pueblo bolivariano que lo invisibiliza también la gran prensa. O sea, siempre vemos en estos días cómo se potencia, se resalta en las manifestaciones de la oposición derechista venezolana, o animada, estimulada por la derecha, y no se habla del pueblo bolivariano que defiende su revolución y está a muerte con el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Hay unos datos que quería dar, por ejemplo, los avances. Hay que decir que gracias a la solidaridad cubana, ese lleno de odio, ese grupito lleno de odio, descerebrado, inculto, pues está quemando. ¿Qué quemó con la bandera cubana? Bueno, se quemó que más de dos millones y medio de venezolanos se han operado de la vista de forma gratuita. ¿Qué quemó con esa bandera? Bueno, que 600 millones de consultas médicas gratuitas han tenido ciudadanos venezolanos. Como tú has señalado, eso ha posibilitado salvar un millón, más de un millón, 750 mil vidas con la misión Barrio Adentro. También podemos decir, por ejemplo, el proyecto social venezolano tiene logro como la reducción del hambre a menos del 5%. Se ha incrementado 59 veces la inversión pública destinada a qué? A la salud. Y el 64% de los ingresos totales del país al área social. Se ha reducido la mortalidad infantil. Se atiende gratuitamente a los enfermos con el VIH, SIDA. Se han creado millones de nuevos puestos de trabajo. Hay que ver la misión Vivienda Venezuela, cómo ha beneficiado a decenas de miles de familias venezolanas que no tenían ninguna posibilidad en años anteriores, antes de la llegada de Chávez al poder y con ella la revolución bolivariana. Es decir, logros sociales importantísimos que desconoce la prensa, la gran prensa internacional y también la oposición venezolana. Ahí el gobierno de Colombia, sin ser el actor más radical contra el gobierno de Venezuela, también las ha tirado últimamente. Por cierto, hay tres militares desertores. La prensa los presenta como desertores, pero realmente hay que decir que son golpistas. Es decir, estaban, incluso grabaron un vídeo llamando al golpe de Estado en Venezuela que se han refugiado en Colombia y ahora el gobierno venezolano está reclamando a Colombia que no sea ingrato con todo lo que ha hecho Venezuela por el proceso de paz en Colombia. Estamos con nuestro compañero Jorge Freiter, exiliado colombiano, que nos va a dar su opinión. Bueno, gracias a Manzaneda y al compañero Lázaro por nuevamente estar en la tertulia. Yo creo que verdaderamente hay como lo que veníamos planteando desde la tertulia pasada. Hay una direccionalidad frente al discurso estigmatizador y golpista frente al proceso bolivariano. Y por otro lado también hace pocas horas el señor Álvaro Uribe Vélez, que todos sabemos el talante de este señor a nivel internacional y a quien responde sus orientaciones políticas y su accionar militar también en Colombia, muy aliado al paramilitarismo, demandaba al Parlamento colombiano y a la institucionalidad, al legislativo y al ejecutivo, para que se le reconociera el derecho al asilo político a estos golpistas. Vemos que prácticamente lo lanza este político colombiano que tiene grandes nexos con el paramilitarismo, que es este mismo paramilitarismo colombiano, y que no va en la dirección conceptual de lo que se referían con el tema del paramilitarismo, como tú lo nombrabas, José, como lo decía, que es totalmente diferente. Y que prácticamente ese mismo paramilitarismo, ese modelo de exportación paramilitar es el que en repetidas ocasiones boicoteaba políticamente, militarmente y boicotea económicamente el proceso bolivariano. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, que desde Colombia se está orquestando toda una cirugía muy especial para desequilibrar en todo lo social, en lo político, en lo económico, hasta en lo cultural, el proceso bolivariano. Y eso hay que denunciarlo en todos los espacios a nivel internacional, porque la derecha latinoamericana, la derecha internacional, sigue insistiendo de que verdaderamente estas personas golpistas, paramilitares, que están atentando contra la constitución bolivariana de Venezuela, se les reconozca un derecho político, un derecho social, lo cualmente rechazamos eso con total energía, porque estas personas son las que verdaderamente no quieren que se construya una soberanía popular y no quieren que verdaderamente se construya ese internacionalismo con todo el respaldo de los pueblos que hacen parte del ALBA, como Cuba, que no solamente al proceso bolivariano le está dando esas herramientas en cuanto a la formación en salud y en cuanto a la formación en la educación, sino que también, por ejemplo, al pueblo colombiano le ha brindado ese lazo de solidaridad frente al acompañamiento internacional para que Colombia, las insurgencias, tanto el ELN como la FARC, se puedan sentar con el gobierno colombiano y viceversa para que se trase una línea para finalizar ese conflicto social armado. Indudablemente están tratando de aprovechar la situación, recordemos que Venezuela ha perdido casi el 80% de sus ingresos petroleros, que no es poco, yo no sé si esto es una situación casi cercana al periodo especial cubano en el sentido de la pérdida brutal y la caída brutal del PIB, quizá no tan aguda, pero sí, digamos, es una caída muy importante, estamos hablando que a su vez los ingresos petroleros significan o han significado hasta ahora el 80% de los ingresos de divisas del país y en un escenario de vastos programas sociales de un gobierno, pues indudablemente estos programas sociales se han resintido indudablemente. La economía, digamos, los sectores industriales, del comercio, también se han resentido y esto es lo que está tratando de aprovechar, además, con una indudable, con factores clarísimos y probados de guerra económica, está tratando de aprovechar la derecha venezolana, los grandes medios de comunicación, la oposición y, por supuesto, el Departamento de Estado siempre agazapado y en silencio, está tratando de aprovechar la situación para, finalmente, crear un conflicto que acabe con el gobierno de Nicolás Maduro.